Hola soy ADR3, 6, 0, 9 y hoy veremos como subir y descargar archivos de una nueva pagina llamada filemade.com. No puedo decir nada de como es la pagina en cuanto a cuanto paga por descarga o cuanto es la velocidad pero si alguien sabe que deje un comentario. Bueno ahora vamos a ver como subir un archivo. Lo primero que tenemos que hacer cuando estemos en la pagina principal es cliquear en donde pone, click or drop, un rectángulo de color rojo. Ahora tenemos que seleccionar el archivo que queremos subir. Y se subirá. Nos aparecerán los links donde descargar el archivo subido. Y ahora vamos a ver como descargar un archivo. Tenemos que cliquear en donde pone download en color gris. Y esperaremos unos 60 segundos. Yo parare el video un momento. Ahora que paso el tiempo nos aparecerá una opción donde pone start download. La cliqueamos y ya está. Espero que les haya ayudado y hasta la próxima. ¡Gracias!